Estas fechas como la Navidad y el Año Nuevo eran fechas terriblemente tristes, pero al mismo tiempo con un mensaje de esperanza de todas las familias, de todas las personas que pedían por nuestra liberación y eso realmente es muy importante para las personas secuestradas. Yo quiero enviarles un mensaje de esperanza, de fe, que todas las personas que los quieren y que los rodean están trabajando muy intensamente por su liberación. ¿Usted qué hizo el 24 de diciembre, estando secuestrada? ¿Cómo fue su noche de Navidad? Fue una noche muy triste, muy dura. Las personas que estábamos secuestradas en ese momento podíamos ver la televisión, vimos todos los mensajes, vimos toda la programación de la televisión y tanto las familias que nos cuidaban como los secuestradores rezaban y hacían novena y todos pedían, todos se sentían muy presos realmente, no solamente las secuestradas sino también los secuestradores, toda la gente estábamos realmente privadas de la libertad y eran momentos muy duros y muy difíciles. Pero también muy de esperanza, como dice usted. Sí, todas estas fechas, a pesar de ser muy tristes, nos llenaban de esperanza, pensábamos que íbamos a lograr conmover a los secuestradores para que nos liberaran en estas fechas y de todas maneras toda la energía que nos daba toda la gente que pedía por la liberación nos hacía sentir realmente optimistas. ¿Y usted qué le diría a la gente que está secuestrada y que la está viendo en este momento? Que tengan fe, que se mantengan, que mantengan la esperanza y la fe de que van a ser liberados muy pronto, que todas las personas que los quieren y que trabajan por la liberación de ustedes están esperando que ustedes se puedan mantener en una situación real. No, no puede. Tranquila. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Gracias.